Amables aficionados a la Liga Arco-Mexicana del Pacífico, les damos la más cordial de las bienvenidas a este resumen de la temporada 2023-2024 presentada por Caliente.mx. Comencemos con este compilado que hemos realizado para todos ustedes. ¡No hay tiempo, no llega a Madrid! ¡Vamos, Mase! ¡A la Liga Arco-Mex! ¡Tiro, sale mejor! ¡Atención! ¡No te juro, no te juro! ¡Se mandó el corazón de Caliente izquierdo! ¡Risco, Kriya, Mase! ¡Murillo, el gran veterano se queda con la pelota! ¡Caranjero de Rocillo! ¡La Liga Arco-Mexicana del Pacífico! Una nueva temporada arrancó. Los cañeros de los mochis iniciaron la defensa de su cuarto campeonato en la Liga Arco-Mexicana del Pacífico. Y otros nueve equipos con la intención de destronarlos para representar a México en la Serie del Caribe Miami 2024. Echemos un vistazo a lo que sucedió en esta primera vuelta. El 13 de octubre dio inicio una nueva temporada inmediatamente. Algodoneros y mayos tomaron por asalto el liderato del standing de la primera vuelta. Ninguno de los dos equipos dieron tregua en la búsqueda de los diez puntos. Prácticamente desde el principio y hasta el final de la primera vuelta, los algodoneros de Guasave fueron los mandones, terminando con un récord de 23-12. Fue el segundo mejor equipo de local con récord de 12-7 y el mejor equipo en la gira con 11-5. Gran parte del esfuerzo de la maquinaria algodonera, que se acreditó los diez puntos, duró en torno a figuras como Yadir Drake y su punto 339 de promedio de Rainel Rosario con sus ocho cuadrangulares y 32 carreras producidas o de Peyton Gray con sus diez rescates hasta ese momento. No muy lejos de la primera posición estaban los mayos de Navajoa, quienes se quedaron en la segunda posición del standing, siendo el mejor local en la primera vuelta con un récord de 13-6, pero no tanta fortuna en carrera con un 5-8. Como es costumbre con los aguerridos mayos, sus extranjeros destacaron con su gran evolución en el terreno de juego, como Max Murphy y Matt Lloyd, además de los nacionales Tirzornelas, Luis Juárez y Luis Payán, que desde La Lomita dominaron a sus contrincantes. Del quinto al octavo lugar se presentó un cuádruple empate en el que los Águilas de Mexicali se metieron gracias a su espectacular cierre de la primera vuelta. De sus últimos diez juegos ganaron ocho de ellos, saliendo de la última posición en la que se encontraban con un 9-16 para terminar con un 17-18. En este cuádruple empate, el equipo más castigado fueron los Jackies de Ciudad Obregón. De sus últimos diez encuentros solo ganaron cuatro, perdiendo una serie clave para ellos en contra de los Águilas de Mexicali, bajando del sexto al octavo lugar y que al final de la temporada les pasaría factura. Jalisco y Monterrey terminaron en el fondo del standing de la primera vuelta, con 13-22 y 11-19 respectivamente. A esto hay que agregar que los sultanes no jugaron cinco compromisos debido a la lluvia. Su serie contra Navajoa en la capital de Nuevo León se tuvo que cancelar, además de un par de juegos contra Culiacán en la capital de Sinaloa. Como ya habíamos mencionado, algodoneros y mayos terminaron en el primer y segundo lugar con 10 y 9 puntos respectivamente. No muy lejos de los mayos viene Culiacán en el tercer peldaño con 18 ganados y 15 perdidos y un punto 545 de porcentaje de ganados. En el cuarto escalón están los Calleros de los Mochis, el actual campeón hasta ese momento, con 19 ganados, 16 perdidos y un punto 543. Del quinto al octavo en un nudo terminaron Mazatlán, Hermosillo y Mexicali, así como Ciudad Obregón mismo que fue resultado en un round average. Al no haber dominio de uno de sobre otro de los tres, siendo el equipo porteño el mejor ubicado quedándose en la quinta posición con 6 unidades, Hermosillo en sexto con 5 puntos 5, Mexicali en séptimo con 5 unidades y en el octavo lugar se quedó Ciudad Obregón con 4 puntos y medio. Charros y sultanes tendrían que remar contra la corriente al culminar en noveno y décimo con 4 y 3 puntos y medio respectivamente. Cleo Eras de los Águilas de Mexicali conectó su triple de porrubida número 32, quedándose en el lugar 3 de la lista de todos los tiempos. El batazo fue en la séptima alta del duelo de los emplumados frente a los sultanes de Monterrey. El lanzador de los charros de Jalisco, Javier Solano, logró en la cuarta entrada del duelo frente a Cañeros de los Mochis su ponche número 600 en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, abanicando Marco Jaime. Jason Atondo de los Naranjeros de Hermosillo consiguió su imparable número 300 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Lo consiguió en el Cudora Park de los Algodoneros de Guasave con doblete en la parte alta de la séptima entrada ante los envíos de Víctor Buelna. Wilmer Ríos de los Naranjeros de Hermosillo llegó a 200 ponches en el béisbol invernal mexicano, recetando 5 chocolates en el primer juego en la doble cartelera frente a los Orgodoneros de Guasave. Rodolfo Amador, infielder de los Cañeros de los Mochis, llegó a 400 imparables en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Fue en la cuarta baja del duelo entre los verdes y los tomateros de Culiacán. Sebastián Elizalde de los Tomateros de Culiacán llegó a 600 hits en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, colaborando a la victoria de los Guindas ante los Águilas de Mexicali en el estadio de la capital de Sinaloa. Agustín Guti Murillo de los Naranjeros de Hermosillo llegó a 1000 juegos jugados en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Del 10 al 12 de noviembre, La Paz Baja California Sur recibió una serie del rol regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, en el estadio Arturo C. Nail, donde los yaquis de Ciudad Obregón recibieron a los Cañeros de los Mochis, misma que la tribu se llevó 2 a 1. Luis Juárez de los Mayos de Navajoa llegó a 400 hits en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Lo consiguió con cuadrangular en casa en la sexta entrada en el choque entre los Naranjeros de Hermosillo y los Mayos de Navajoa. David Reyes de los Águilas de Mexicali llegó a 500 conches, logrando abanicar a Orlando Piña de los Algoneros de Guasari. El sur de los Naranjeros de Hermosillo, Juan Pablo Oramas, llegó a 700 conches en su carrera invernal. La Liga Arco Mexicana del Pacífico para Juan Pablo Oramas. Para el inicio de la segunda vuelta, cuatro equipos están obligados a terminar en la parte alta del standing para reservar su boleto para la pelota de enero, las fiestas de enero, los play-offs. De esos cuatro, dos consiguieron su objetivo. En un cambio realmente radical de desempeño, hubo otro que se desplomó para sorpresa de muchos. Hubo otros que aceitaron su maquinaria para llegar en buena forma a los play-offs de enero. Veamos de qué se trata. Una segunda vuelta llena de emociones inició el 24 de noviembre, una segunda parte de la temporada en el que el panorama para la novena de Jalisco se veía cada vez más oscura al ser barridos por Ciudad Obregón en el Estadio Yaquis. La directiva de Charos de Jalisco puso un alto en seco a los malos resultados al poner a Benjamín Gil al mando. Los resultados no se hicieron esperar, pues desde la llegada del manager nacional a los charros, su récord fue de 22 y 8, asegurando los 10 puntos de la segunda vuelta y el conseguir algo que se veía lejano el 26 de noviembre, clasificar a los play-offs. El aporte de los maderos de Michael Serrano, Jared Serna, Julián Ornelas, Jafet Amador y los brazos de Orlando Lara, Alemao Hernández, Josh Green y Jared Wilson llevaron a los albiazules a las fiestas de enero. En los últimos días de noviembre llegó a los naranjeros de Hermosillo Aaron Alter, quien sumó su oportuna ofensiva al line-up naranja, ocupando el jardín izquierdo. El germano americano conectó 7 cuadrangulares y llevó al plato 27 carreras desde su llegada, consolidándose como uno de los titulares indiscutibles de Juan Gabriel Castro. Hermosillo terminó en el segundo lugar de la parte complementaria del rol regular, con 20 triunfos y 13 derrotas, con su picheo y ofensiva bien aceitada para enfrentar los play-offs. Una gran segunda vuelta tuvieron los venados de Mazatlán, que terminaron en el tercer lugar de esta, con récord de 19 y 14, demostrando un gran funcionamiento bajo el mando de Luis Carlos Rivera, que sirvieron para quedarse en el tercer sitio. Dentro de la ofensiva porteña pudimos ver la gran revelación de José Alonso Gaitán, quien estuvo compitiendo por el campeonato de bateo. Además, la experiencia de Jesús Valdés, Nico Vázquez, Ramiro Peña y Alex Lidi. Sobre la lomita, el yucateco Manny Flores tuvo una de sus mejores temporadas dentro de la Liga Arco, pero su segunda vuelta fue sobresaliente, con 1.38 de efectividad, 31 ponches y un 1.10 de whip. En un cambio radical, los mayos de Navajo terminaron en último lugar de la segunda vuelta, con un récord de 7 y 26, consiguiendo 3.5 puntos, pero alcanzando los play-offs debido a los 9 puntos de la primera vuelta. Su desempeño en la ofensiva fue notablemente a la baja, rezagándose en el standing de manera notable. En la última semana de competencia, Ciudad Obregón dejó ir su pase a los play-offs, al ser barridos por Culiacán y Jalisco, importante victoria que dejaron ir en el primero de la serie contra los Charros, en la que los papeles se invirtieron para los del sur de Sonora, que quedaron a merced de los Águilas de Mexicali. La tribu culminó en sexto lugar con récord de 16-17 por encima de Culiacán y Guasave con el mismo récord, consiguiendo 5.5 unidades. Al final, fueron insuficientes en la sumatoria para clasificarse a los play-offs. Repasando el standing de la segunda vuelta, Jalisco terminó en primer lugar con 22-11, seguido de Hermosillo con 20-13, Mazatlán 19-14, Cañeros y Águilas con 17-16, con dominio de los Esmeraldas sobre los Emplumados, Yaquis, Tomateros y Algodoneros con 16-17, definido por Ron Average al no haber dominio de unos sobre los otros, Monterrey con 15-18 y en el fondo, Navajo con 7-26. En el standing de puntos, Guasave y Hermosillo terminaron con 14.5 puntos, pero resuelto por la posición en el standing general, donde los de la capital de Sonora quedaron dos juegos detrás de la novena algodonera. Del tercer al quinto lugar tuvimos un triple empate entre Cañeros, Venados y Charros con 14 unidades, inicialmente resolviendo la posición de Charros por el standing general, sin embargo, había que recurrir al dominio entre Verdes y Rojos, ya que culminaron con 36-32. Bajo este criterio, Los Mochis tuvo dominio de 7-5 sobre Mazatlán. En sexto lugar Tomateros que también regresó a las fiestas de Enero al sumar 13 puntos, séptimo Navajo con 12.5 y finalmente Los Águilas de Mexicali con 11. Yaquis y Sultanes quedaron fuera de los playoffs al obtener 10 y 7.5 puntos respectivamente. La tribu de Cajemen no quedaba eliminada de los playoffs desde la temporada 2017-18. Por su parte, Sultanes de Monterrey, desde su ingreso a la Liga Arco en 2019, no había sido eliminado en la etapa regular, habiendo alcanzado como máximo las semifinales en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022. Del 24 al 26 de noviembre, Monterrey recibió a Culiacán en el Estadio Francisco y Madero de la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo esta la segunda serie del rol regular que se jugó fuera del territorio natural de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Monterrey se llevó esta serie dos juegos a uno. El 30 de noviembre, Raúl Soé Carrillo de los Mayos de Navajoa llegó a 300 ponches, consiguiéndolo ante Jared Serna en la tercera baja del duelo entre la tribu y los charros de Jalisco. También ese día, David Reyes de Los Águilas de Mexicali llegó a 50 victorias en la Liga Arco, luego de obtener el triunfo en su salida ante algodoneros de Guasave, lanzando siete entradas en blanco en el nido. El 1 de diciembre, José Cardona de los Naranjeros de Hermosillo llegó a 400 hits en la LAMP, bateando el imparable en la primera entrada parte baja, ante Brandon Brennan de los Yaquis de Obregón en el Estadio Fernando Valenzuela. El 5 de diciembre, Manny Barrera de los Tomateros de Culiacán llegó a 400 ponches en el invierno mexicano, lo hizo en casa ante los Venados de Mazatlán, chocolateando a Alonso Gaitán en la séptima entrada. El 9 de diciembre, Peyton Gray, cerrador de los algodoneros de Guasave, logró el quinto inning inmaculado en la historia de la LAMP, retirando la novena entrada en casa, frente a Sultanes de Monterrey con nueve lanzamientos y tres ponches, a Grant Witherspoon, Dustin Peterson y Bobby Bradley. Ese mismo día, Manuel Flores de los Venados de Mazatlán logró llegar a 400 ponches, consiguiéndolo contra Alfredo Hurtado de los Yaquis de Obregón, en la apertura de la tercera entrada en el Estadio Teodoro Mariscal. Del 12 al 14 de diciembre, nuevamente Monterrey recibió serie en el Estadio Francisco y Madero de Saltillo, Coahuila. En esta ocasión, fueron los Venados de Mazatlán quienes visitaron el territorio coahuilense, y al igual que Culiacán, se llevaron el descalabro dos juegos a uno. El 14 de diciembre, Sebastián Elizalde llegó a 50 home roms en la LAMP, lográndolo con su palo de vuelta entera contra cañeros de los mochis en el Estadio Tomateros, ocurriendo en la primera entrada ante Luis Miranda. El 15 de diciembre, con el primero de los dos home roms en el duelo de los charros de Jalisco en casa, frente a los algodoneros de Guasave, Yafed Amador llegó a 125 vuelas cercas, colocándose en el lugar nueve en solitario de todos los tiempos, en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El 20 de diciembre, Manny Bañuelos de los Tomateros de Culiacán llegó a 100 ponches en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El 26 de diciembre, Ramón Ríos de los Tomateros de Culiacán pegó su hit 600 en la LAMP, fue frente a Odrisamer Despaine de los Yaquis de Obregón en la parte alta de la primera entrada. Esa misma noche, Jessy Castillo de los algodoneros de Guasave, produjo en el primer inning del duelo en casa frente a los mayos de Navajo a su carrera 391 de por vida en la LAMP, empatando a Juan Navarrete en el lugar 30 de la lista de todos los tiempos. También ese día, con su cuadrangular número 15 de la campaña, conectado en el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, Yafed Amador de los Charros de Jalisco alcanzó 131 home runs en la lista de todos los tiempos, ocupando el lugar 8 junto a Nelson Barrera. El 28 de diciembre, Jessy Castillo de los algodoneros de Guasave produjo ante los cañeros de los mochis su carrera número 392 de por vida en la LAMP, ocupando en solitario el lugar 30 de todos los tiempos. Reinaldo Rodríguez de los Águilas de Mexicali llegó a 300 hits en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, consiguió el imparable en la cuarta baja del duelo en casa frente a Naranjeros de Hermosillo y conectó el sencillo antelanzador Joe Van Mierer. El 29 de diciembre Miguel Guzmán llegó a 200 hits en el duelo en casa de los mayos de Navajo frente a los Venados de Mazatlán, fue en la tercera entrada en su parte baja ante Tomás Dormini. El colombiano Elkin Alcalá llegó a 20 rescates, colocándose como bicampeón de salvamentos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, logrando esta hazaña por primera ocasión desde que lo consiguiera Oscar Villarreal con los Águilas de Mexicali en la temporada 2011-2012 y 2012-2013. El 30 de diciembre Jesse Castillo de los Algodoneros de Guasave pegó a home run solitario en la segunda entrada en el duelo ante Cañeros de los Mochis. Con esto llegó a 393 carreras producidas, empatando en el lugar 28 de todos los tiempos a Jack Pierce y Luis Carlos García. José Cardona de los Naranjeros de Hermosillo tuvo noche de múltiples robos en el Nido de los Águilas para llegar a la cifra de 100 bases robadas de por vida y con su segunda estafa llegó a 101 empatando a Trinidad Hobart en el lugar 22 de todos los tiempos. Cardona además consiguió el bicampeonato de bases robadas en la LAMP, lográndolo por primera vez desde Matías Carrillo en la 1987-88 y 1988-1989. El picheo de los mayos de Navajo admitió en la alta de la novena entrada ante los venados de Mazatlán tres home runs de manera consecutiva. Nico Vásquez, Jesús Valdés y Alonso Gaitán la pusieron del otro lado empatando el récord que se había dado un total de 20 veces en la liga. Esta marca también se acredita al bateo de venados que igualaron la marca a la inversa de tres palos de vuelta entera de manera consecutiva. El japonés Taiki Sekine se convirtió en el primer jugador de origen asiático en toda la historia en conquistar el trofeo Matías Carrillo, que se le otorga al campeón bateador de la temporada regular. Aquí te damos más detalles de su consecución y su desempeño durante la campaña. Ya todo un consentido de la afición de Ciudad Obregón, Taiki Sekine regresó al Valle del Yaqui para disputar su tercera temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, nuevamente enfundado en la casaca de los Yaquis de Obregón. Y en esta ocasión lo hizo para hacer historia. El japonés hizo su aparición en la temporada 23-24 hasta el 31 de octubre, cuando los Yaquis se encontraban visitando a los Algodoneros de Wasabe, serie donde Sekine conectó tres imparables en 13 turnos oficiales. Para el 25 de noviembre, apenas comenzando la segunda vuelta, ya había conseguido las apariciones al plato mínimas para estar entre los líderes de bateo. Y en ese momento, apareciendo en tercer lugar con un promedio de .348 detrás de Norberto Beso de Los Águilas de Mexicali con promedio de .408 y de su compañero de equipo Carlos Sepúlveda con .364. El mes de noviembre, Sekine lo terminó con un promedio de bateo de .320 milésimas, producto de 33 imparables en 103 turnos al bat. El nativo de Aichi tuvo descanso los primeros días de diciembre y regresó con el madero encendido, teniendo juegos de multi-hits, por lo que su promedio de bateo se fue a las nubes y para el 13 de diciembre, Sekine ya era el líder de bateo con promedio de .336 milésimas. Del 17 al 24 de diciembre, Sekine estuvo ausente, dejando un promedio de bateo de .340. Además, el 22 de diciembre salió de la lista de líderes de bateo al no alcanzar el mínimo de apariciones al plato. A su regreso de Japón y tras la serie contrató materos de Culiacán, donde bateó 5 imparables en 12 turnos, Sekine regresó a la lista de líderes de bateo, además encabezaba dicha lista con promedio de .346 milésimas. Al día siguiente, en Guadalajara, bateó de .42 para poner su promedio en .349, y a falta de dos días para terminar la temporada, prácticamente amarraba el campeonato de bateo. El último día de la campaña, su promedio bajó a .345. Norberto Beso, de Mexicali, batió de .3-3 en su último juego, pero se quedó corto con un promedio de .338, y Roberto Valenzuela, quien se fue de .3-1 contra Culiacán, se quedó en .355. De esta forma, Taiki Sekine se convertía en el primer pelotero japonés en coronarse campeón de bateo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Ni Sekine, ni Obeso, ni Valenzuela comenzaron la temporada regular. Sekine aún estaba en Japón, mientras que Norberto Beso y Roberto Valenzuela se encontraban en concentración con la selección mexicana de béisbol, que a la poste participaría en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023. Los tres necesitaban de un número mínimo de 184 apariciones al plato, no turnos al bat, apariciones al plato. Y al final, los tres consiguieron dicha cifra, para estar dentro de los jugadores mejores calificados como líderes de bateo. Desde la Liga Arco Mexicana del Pacífico, felicitamos a Taiki Sekine, el primer jugador nipón y asiático en ganar el campeonato de bateo de nuestro circuito inverno. Tras haber conseguido su segundo título en la Liga Arco Mexicana del Pacífico durante la temporada 2021-2022, los Charros de Jalisco tuvieron un 2022-2023 de muchas penumbras. Quedaron fuera de la post-temporada. Tras solo conseguir ocho puntos y medio en la suma de las dos vueltas, no pudieron acceder al playoff. Era un golpe realmente que desmoraliza a la organización de los Charros de Jalisco. Por eso, con un equipo renovado, dando espacios en sus filas a jugadores que venían pujando fuerte desde abajo, además de jugadores nacionales y extranjeros con gran experiencia, los Charros de Jalisco arrancaron ilusionados en la temporada 2023-2024. Sin embargo, las cosas seguían sin darse. Los resultados continuaban sin llegar. En la primera vuelta, su porcentaje de ganados y perdidos nunca estuvo siquiera en 500. Y además, su medio de bateo colectivo apenas rozaba los 211. Al llegar a la repartición de puntos nuevamente en la primera vuelta, solo obtuvieron cuatro. Gil Velázquez fue relevado del cargo previo a terminar la primera vuelta, dejando a Gerardo Garza de manera interina en el timón. Los jaliscienses comenzaron la segunda mitad de la campaña con una visita a Ciudad Obregón, donde los Charros fueron barridos por la tribu en la serie de fin de semana. Todo pintaba muy mal. Sin embargo, la directiva de los Charros no tenía contemplado mantener una situación así mantenerse durante toda una temporada. Y dieron un volantazo súbito a renunciar al manager de la selección nacional, Benjamín Gil, como su nuevo timonel. Hemos tenido un fin de primera vuelta distinto al que planeamos. Hemos tenido un inicio de la segunda vuelta distinto al que planeamos. Hemos llegado a la conclusión de que se necesitaba un manager de la categoría de Benjamín Gil. Confiamos que tiene la capacidad, que tiene las habilidades para liderar a un grupo de jugadores profesionales que son parte de esta organización. La mano de Gil se vio desde su llegada. En los primeros 10 juegos bajo su mando, Jalisco tuvo récord de 8-2, subiendo como espuma posiciones en el standing de la segunda vuelta y, en consecuencia, también en el de puntos, por lo que ya se encontraban en posición de clasificar a las fiestas de enero. Charros culminó como líder en la segunda mitad de la campaña con 22 triunfos y 11 derrotas, llevándose los 10 puntos que se le adjudican al primer lugar del standing. De hecho, del standing general, saltaron del noveno al sexto lugar, dejando una marca de 35-33 y, en quinto lugar en el standing de puntos, sumaron 14. Su desempeño como dirigente llevó a Gil a ser candidato para manager del año y, además, ganar el premio Benjamín Carnea Reyes por primera vez en su carrera, esto en el invierno pasado, tras aceptar el reto que la directiva de los charros de Jalisco le encomendaba. ¡Mucharros! ¡El último juego de la temporada regular! Agradecido con el trabajo que hicieron los jugadores, se entregaron lo que se les pidió, lo que se les exigió, pero, aparte, el trabajo que hicieron dentro del terreno de juego fue extraordinario y, la verdad, que estoy muy agradecido con todos ellos. Al terminar la temporada 2022-2023, Jake Sánchez culminó en el segundo lugar solitario en la lista de rescates histórica de la Liga Arco Mexicana del Pacífico con 86. Lejos aún de Isidro Márquez, Jaque Mate sigue sumando rescates dentro del invierno en México y su legado dentro del club Águilas de Mexicali continúa en ascenso. En esta temporada 2023-2024 se convirtió en apenas el segundo cerradora en la historia en alcanzar la centena de salvamentos. El 19 de diciembre, la novena fronteriza visitó el Valle del Yaqui. En el juego 1, Mexicali llegó a la novena entrada ganando 6 carreras a 3 a Ciudad Obregón. Iscarra llamó por su cerrador, quien no le defraudó, y en orden retiró la última entrada del juego para acreditarse su salvamento 100 en la Liga Arco. Culminó la temporada con 17 salvamentos, 103 de por vida en 192 relevos, empatando en segundo lugar de rescates a Peyton Gray. Respecto con Isidro Márquez, la diferencia se redujo a 31. El 1 de enero de 2024 dieron inicio los playoffs. Mexicali contra Guasaben, Abojoa contra Hermosillo, Culiacán contra Los Mochis y Jalisco contra Mazatlán. En el draft de refuerzos o draft complementario, los Mochis se declinaron por Roberto Tito Valenzuela, viejo conocido ahí. Algodoneros por Carlos Sepúlveda. Naranjeros eligió a Gran Witherspoon. Mayos a Bobby Bradley. Culiacán tomó a Miguel Aguilar. Venados se decantó por Odrisamer de Spagne. Mexicali por Juan Carlos Gamboa. Y Charros de Jalisco activaron de su roster a Jared Wilson. Veamos rápidamente lo que pasó en esta primera ronda de los playoffs. Y los algodoneros fueron anfitriones de los Águilas de Mexicali. Para los primeros dos juegos en el Cudora Park, en el inicio de la post-temporada en el Juego 1, Jeff Killey tuvo una sólida salida en cinco entradas donde no permitió carrera. Apoyado por la ofensiva que le hizo tres carreras a Fernando Lozano en las cuatro entradas y un tercio que tuvo participación. Mexicali anotó hasta la novena entrada con un home run de Alejandro Mejía sobre los lanzamientos de Rafael Córdoba, quien terminó llevándose el salvamento para el cuadro algodonero. Para el Juego 2, Patrick Wiggle dejó ir la ventaja en la sexta entrada para que Guasave se encaminara a su segunda victoria en la serie. Algodoneros anotaría otras dos más en la baja de la octava para poner más tierra de por medio. Mexicali recortó distancias en la alta de la novena, pero no le fue suficiente. Con la serie CO2 en contra de la serie se trasladó a la frontera donde Mexicali recibió a los algodoneros. El abridor emplumado Marcelo Martínez estuvo cinco entradas con cinco hits, una carrera y seis ponches dejando el juego ganado 2 a 1. Sin embargo, Patrick Wiggle nuevamente dejó ir la ventaja al permitir la carrera del empate en la alta de la séptima entrada. En la baja del décimo episodio, con corredores en primera y segunda, Kenneth Vargas produjo la carrera ganadora en los pies de Norberto Obeso. Para el juego 4, los emplumados aprovecharon un titubeo de Vital Sotelo en el cuarto episodio cuando Jorge Carrillo, el factor X, conectó triple productor de tres carreras para poner en ventaja a los águilas. Sin embargo, la novena algodonera reaccionó en la alta de la séptima entrada con un par de carreras, con doble de Orlando Piña y en la alta de la octava, Rainel Rosario. Anotó el sencillo Francisco Hernández en otro blow safe de Patrick Wiggle. Mexicali empataría la serie al dejar nuevamente en el terreno a Guasave y derrotar los cuatro carreras a tres con un sencillo productor de Gilberto Vizcarra. Con la serie empatada a dos, todo se redujo a ganar dos de tres. Los dirigidos por Oscar Robles desde la primera entrada se pusieron en el comando del juego con un home run de tres carreras de Jessy Castillo. Y en la cuarta entrada sumaron dos más con doble productor de Jorge Flores. Alejandro Mejía redujo distancias con cuadrangular de tres rayitas, pero en la séptima y octava entrada, Guasave recuperó esas tres anotaciones. Mexicali sumó dos más entre su octava y novena entrada para dejar el score final 8-5 y regresar a la serie a Guasave con la ventaja para Algodoneros 3-2. De regreso al Cudora Park, Algodoneros tenía la mesa puesta para sellar su pase a las semifinales. Sin embargo, los Águilas tenían otros planes. Tras el primer tercio de juego Mexicali ganaba 4-0. Tras el segundo tercio, la ventaja de los fronterizos era ya de 7-0 y en su última oportunidad a la ofensiva sellaron dos más. Guasave se quitó la blanqueada con carreras de Caballito y terminaron el sexto juego con score de 9-1 y empataron la serie a tres. En el séptimo y definitivo, Marcelo Martínez, abridor de los Águilas, lanzó por espacio de siete entradas un hit, dos bases y once ponches, manteniendo a raya la ofensiva de los Algodoneros. Por su parte, el picheo de Guasave se mantuvo por ocho entradas en cero, permitiendo tres hits, dos bases y recetando cuatro ponches. Sin embargo, la novena alta se rompió en Rosario de ceros y Mexicali anotó un par sin respuesta para ganar el séptimo juego y así avanzar a las semifinales. El camino por el campeonato de Mayos y Naranjeros inició en el estadio Fernando Valenzuela. Raúl Carrillo y Wilmer Ríos fueron los abridores para el juego uno de esta serie que enfrentaba a los dos equipos sonorenses clasificados a los play-offs. Hermosillo se puso al frente desde la segunda entrada, uno por cero. Anotó dos más en la cuarta y otras dos más en la quinta entrada. Bobby Bradley y Sergio Pérez le dijeron adiós a la pelota en la sexta y séptima entrada, respectivamente, sobre los lanzamientos de Wilmer Ríos para recortar distancias con respecto a Hermosillo. La bola va para atrás, para atrás, para atrás. Al final, Navajo se quedó corto y cayó cinco por dos en el primer juego de la serie. Con la pelota suelta y saca el segundo. El juego termina con victoria de Naranjeros. En el segundo juego de la serie, Navajo se puso al frente desde la primera entrada con cuadrangular de Bobby Bradley. La bola va para atrás, para atrás, para atrás. En el segundo capítulo, aumentaron su ventaja aprovechando un tiro errado de Elian Leiva en un revieres en la primera base, anotando desde la tercera a Juan Pérez. En la parte baja de la quinta, Hermosillo se quitó el cero en bola ocupada de Grand Witherspoon. Sin embargo, Navajo anotó otro par en la séptima para sellar el segundo juego 4 por 1 y de paso mandar la serie empatada a Navajo. El Manuel Ciclón Echeverría recibió la continuación de la serie entre Naranjeros y Mayos. Nuevamente, Navajo se puso adelante en el marcador con home run solitario de Sergio Pérez, pero inmediatamente fueron alcanzados en la alta de la tercera entrada con sencillo productor de Jason Atondo al Jardín Central. En la sexta entrada, con el juego empatado 2 por 2, César Salazar conecta doble productor de dos carreras, jugada donde el receptor también anotó tras una bola muerta. Isaac Paredes se hizo presente en la fiesta de batazos con cuadrangular productor de otro par de rayitas para poner el juego 7 por 2 en la parte alta de la séptima entrada. Navajo reaccionó con cuatro carreras en sus últimos tres turnos al bat, pero les fueron insuficientes. Para el juego 4, Juan Pablo Oramas y Octavio Acosta brincaron a la loma de los lanzamientos. Tras la primera entrada, Naranjeros y Mayos ya habían anotado una rayita respectivamente, donde Bobby Bradley conectó su cuarto bolacercas en los playoffs. Navajo tomó la delantera en la parte baja del cuarto episodio con fly de sacrificio de Samar Leyva, anotando nuevamente Bobby Bradley. En la parte alta de la novena entrada, con las bases llenas, Isaac Paredes recibe pasaporte, empatando Hermosillo 2 por 2. En la undécima entrada, Jason Atondo conecta sencillo al jardín derecho, anotando desde la tercera Ángel Camacho para el 3 por 2. Alan Rangel cerró la cortina, retirando en tres hombres la entrada y poniendo en ventaja a Hermosillo 3 por 1. El juego 5 fue una guerra de batazos. En la primera entrada, Naranjeros se puso adelante con sencillo de Aaron Alter. Sin embargo, en el cierre de este primer episodio, cuadrangulares espalda con espalda de Angel Beltré y Bobby Bradley le dieron la ventaja al equipo local. Hermosillo retomó la delantera 3 por 2 en la tercera, pero en la parte baja de esta, Nabojoa puso tablas en el encuentro. En la quinta baja, Luis Juárez conectó cuadrangular de par de carreras para tomar la ventaja 6 por 4. En la novena entrada, con marcador de 7 por 5 en favor de Nabojoa, Naranjeros armó un rally de 5 carreras, coronado por el doble productor de dos carreras de Agustín Murillo, para darle la vuelta al marcador. En el cierre del noveno, Bobby Bradley acercó a los mayos 10 por 8 con su sexto cuadrangular en los play-offs, pero no fue suficiente, y Naranjeros se clasificó a las semifinales. El campeón inició la defensiva formal de su título en casa, enfrentando a los tomateros de Culiacán, pero las cosas no iniciaron como ellos hubieran querido. En la segunda entrada, un poderoso ataque de cuatro carreras de los guindas los pusieron adelante en el marcador. En la parte baja, Cañeros recortó la diferencia en el marcador, con un par de carreras en la alta de la octava, Joy Meneses, caballoy. Desapareció la bola por el jardín central, y en la novena, Ramón Ríos conectó doble productor para poner 7 a 2, final para que Culiacán tomara ventaja de 1 a 0 en la serie. En el juego 2, José Luis Bravo y Luis Miranda salieron a La Lomita, donde sostuvieron un gran duelo de picheos. Sin embargo, en la séptima entrada, Culiacán le tendió una emboscada a Miranda, quien salió sin sacar un tercio de dicho episodio, dejando los senderos congestionados. Cuando parecía que José Luna saldría con banderas desplegadas, otorgó a Wilson pasaporte para producir la carrera de la quiniela. Vendría inmediatamente Ramón Ríos, con sencillo productor de par de carreras al prado izquierdo. Anotarían Peter O'Brien y Romero Cuadrado para poner el juego 3 a 0, Herli Rodríguez. Anotaría el 4 a 0 aprovechando un tiro erróneo de Juan Uriarte a la tercera base, sin oportunidad de salvamento. A Mésaga fue por el cerrador para sellar la victoria y poner 2 a 0 arriba a la serie. En el tercer juego se trasladó todo a la capital de Sinaloa, donde el estadio de Tomateros abrió sus puertas para el juego 3. Con un juego 1 a 1, en la parte alta de la quinta entrada, la novena Esmeralda armó un rally de 5 carreras sobre los brazos de Aldo Montes y Miguel Aguilar, coronado por un cuadrangular de 3 carreras de Juan Camacho. Isaac Rodríguez produjo la séptima carrera de los Mochis, anotada en los pies de Rodolfo Amador. E Irving Machuca retiró la novena entrada para el 7 a 1 final y poner la serie 2 a 1. Y aquí eleva el cuadro, la pide el tercer a base Amador, debajo de la bola se queda con ella y el juego termina. El juego 4 fue un gran duelo de picheo que se tuvo que reducir tras 9 entradas. Darrell Torres lanzó por espacio de 5 entradas, donde solo permitió los hits, dio un par de bases y abanicó a 8 contrarios. Por el lado de los locales, Víctor Castañeda lanzó 6 entradas y 2 tercios, en los que permitió únicamente un hit, otorgando una base y ponchó a 2 de los Esmeraldas. El encuentro lo terminó decidiendo el venezolano Jerry Rodríguez, con un cuadrangular de 2 carreras sobre el picheo de Luis Gámez, quien cargó la derrota, quedándose el equipo a un campeón al borde de ser eliminado. Para el juego 5, Nick Stroll y Manny Barrera se verían las caras nuevamente en la segunda baja. Romer Cuadrado lo desapareció por el jardín izquierdo y en la baja de la tercera, Peter O'Brien produjo la segunda carrera de bola ocupada. Soylo Almonte conectó cuadrangular de par de carreras para poner tablas el encuentro 2 a 2. En la sexta entrada, la balanza se inclinó del lado guinda, tras el home run de dos carreras de Peter O'Brien, y el doblete productor de dos carreras de Joey Meneses para poner el definitivo 6 a 2 y de paso concretar el pásalas en finales. Tras la eliminación de los mochis, el título campeón quedó bastante. En el primer duelo con el juego 2x1 en favor de los porteños, en la cuarta entrada y con dos outs, Randy Romero envió al plato a Christopher Escárrega e inmediatamente Alex Leidy conectó doble productor de dos carreras para colocar los cartones 5x1 momentáneamente. En la parte baja de la sexta entrada, Escárrega conectó cuadrangular solitario y Randy Romero produjo su segunda carrera del encuentro con Sencillo al Jardín Izquierdo, anotando a Daniel Castro el definitivo 7x1 para poner adelante a los porteños 1x0 en la serie. Alemao Hernández y Manny Flores saltaron a la loma de los disparos para el juego 2, un gran duelo de picheo que ambos abridores mexicanos sostuvieron hasta que en la sexta entrada los albiazules montaron un ataque sobre el lanzador yucateco. Primeramente Michael Serrano le conectó triple y fue enviado al plato por Fernando Flores con doble productor al Jardín Central. El relevo llegó, pero no lograron detener los batazos de la novena jalisciense que fabricó otras tres rayitas más para poner el score momentáneamente 4x0. En la baja de la séptima entrada, Venado se acercó 4x2 con doble productor de Alex Leidy y elevado de sacrificio de Nico Vázquez respectivamente. Derrick Loop y Josh Green cerraron la puerta a Mazatlán y la serie se empató uno por uno. Este enfrentamiento se reanudó en Zapopan, donde los locales tomaron la ventaja del juego desde la misma primera entrada cuando José Rojas llevó al plato a Julián Ornelas con elevado de sacrificio. En la segunda entrada, Valle la sacó por el jardín izquierdo y Julián Ornelas envió a Jared Serrano al home para poner el juego 3x0. En la octava entrada, con el marcador 5x3 en favor de Jalisco, nuevamente Sebastián Valle puso lejos la bola, ahora sobre los lanzamientos de Alex Tobalín, llevando dos más a la cuenta de charros. La cereza del pastel fue otro batazo de cuatro esquinas en la misma entrada, ahora de Julián Ornelas, para el 8x3 final y poner en ventaja a los charros 2x1. Para el juego 4 se esperaba un gran duelo de picheo entre el cubano Odrisamer Despaine y Orlando Lara, sin embargo la historia sería otra. En la quinta entrada, con los cartones 4x4, Ramiro Peña la desapareció por el jardín de la izquierda y posteriormente el Cacao Valdés y José Gaitán aprovecharían un wild pitch de Alejandro Morales para aumentar la ventaja de los porteños 7x4. En la apertura de la octava entrada, el fish Ricardo Valenzuela también desapareció la bola por el bosque de la izquierda y Randy Romero empujó a Daniel Castro, quien anotó desde la antesala. En la parte baja del inning, los charros intentaron acercarse, pero solo lograron anotar una en los spikes de Michael Serrano para el 9x5 final y empatar la serie a dos juegos. Un duelo de locura y lleno de carreras fue el juego 5. Al terminar la primera entrada, la ofensiva de charros había explotado al abridor Braulio Torres Pérez tras anotarle en cuatro ocasiones, pero los maderos de los venados no se quedarían apagados y respondieron en la parte alta del segundo episodio. Los rojos empataron el juego con sencillo productor de Randy Romero de dos carreras y Nico Vázquez llevó tres al plato con su primer cuadrangular de los play-offs. Jared Serrano acercó a los charros 7x5 aprovechando un tiro malo de Thomas Dormini hacia la tercera, intentando poner out al mismo Serrano en su intento de robo. En la quinta entrada con el juego 10x5 en favor de los porteños, charros se acercó peligrosamente 10x9 con rally de cuatro carreras, iniciado por un cuadrangular de par de rayitas de José Rojas y dobletes productores de una anotación de Michael Serrano y Sebastián Valle. En el octavo rollo, Nico Vázquez anota en un wild pitch de José Torres para el 13x10 momentáneo. Sin embargo, una vez más, los charros recortaron aún a la distancia en el score cuando Cristian Villanueva conectó sencillo productor de dos carreras, entrando ya Fede Amador y José Rojas a la registradora. Al final, Elkin Alcalá se acreditó el salvamento y sellar la victoria de Mazatlán 13-12 sobre Jalisco y de paso retomar la ventaja en la serie 3x2. La serie regresó al puerto de Mazatlán para el juego 6 de la serie entre Caporales y Astados. Mazatlán atacó desde la primera entrada cuando Alex Lidia empujó a Randy Romero para el 1x0 y Jesús Valdés conectó cuadrangular de dos carreras para el 3x0. Después de esto, solo ceros se anotaban en la tirilla hasta la parte alta de la octava entrada cuando Julián Ornelas acercó a los charros 3x1 con elevado de sacrificio anotando a Misael Rivera la carrera del descuento. Luis Carlos Rivera envió a su estelar cerrador Elkin Alcalá a bajar la cortina para poner fin a la serie 4x2 en favor de los porteños. Y los venados de Mazatlán están en semifinales. El 11 de enero, Hermosillo y Mazatlán recibieron a Mexicali y Tomatero respectivamente para dar inicio a las semifinales de la temporada 2023-2024 presentada por Caliente.mx. En el draft de refuerzo reinó el picheo iniciando por Naranjeros tomando al lanzador zurdo Zach Mattson, Águilas al derecho Darrell Torres, Tomateros al zurdo Jeff Kinley y Venados al derecho Luis Fernando Miranda. ¿Qué pasó en la ronda de semifinales? Vamos a ver. Darrell Torres y John Baymider saltaron al centro del diamante por Águilas y Naranjero respectivamente. El conjunto de Sonora se puso adelante desde la primera entrada con rola a las paradas cortas de Isaac Paredes llevando al plata José Cardona. El empate llegó en la tercera entrada por conducto de Reinaldo Rodríguez con sencillo al jardín central empujando a Javier Salazar desde la intermedia. La misma fórmula fue aplicada en la alta de la séptima donde Mexicali tomó la ventaja del cotejo 2-1 pero inmediatamente Naranjeros le dio la vuelta al marcador y con sencillos remolcadores de Isaac Paredes y Aaron Alter. La parte alta del noveno episodio nos traería grandes emociones con corredor en la segunda base y uno fuera Reinaldo Rodríguez conecta sencillo remolcador para que llegara el empate en los pies de Norberto Oveso. En la jugada el colombiano llegó hasta la antesala con error de Grant Winterspoon en el fildeo. Posteriormente llegó Kenis Vargas y eleva corto al jardín derecho donde Irvin López atrapa la bola y tiran a la antesala donde doblan a Rodríguez que había arrancado hacia el Pentágono. El juego se extendió hasta la décima entrada donde César Salazar sobre los lanzamientos de Fernando Lozano conectó doble productor hacia el jardín derecho anotando desde la inicial Agustín Murillo para poner el 4-3 definitivo y agenciarse el primero de la serie. David Reyes y Zach Mattson abrieron el juego 2 para Aguilas sin arqueros. En la parte baja de la segunda entrada Hermosillo se adelantó en el marcador con fly de sacrificio de Agustín Guti Murillo anotando Aaron Alter la carrera de la quiniela. El empate llegó en la parte alta del cuarto episodio también con un elevado sacrificio de Leo Eras enviando al plato a Jarher y Solarte. En la sexta entrada Isaac Paredes conectó sencillo para enviar al plato a Cardona y en la octava Jadson a Tondo llevó a Irvin López a la tierra prometida para sellar el 3-1 final para Naranjeros y ponerse adelante en la serie 2-0. Con estos juegos ganados Mexicali recibió en el nido a los naranjeros en la sexta entrada con un score de 2-1 en favor de los visitantes César Salazar conectó triple productor al Jardín Izquierdo enviando a Murillo al Pentágono desde la intermedia e Irvin López produce la cuarta rayita con doble enviado a Salazar a la registradora. Mexicali respondió en la parte baja de ese mismo episodio con un cuadro angular de par de carreras de Alejandro Mejía para acercar locales 4-2 Andretti Cordero puso cifras definitivas con un sencillo al Jardín Central anotando nuevamente Murillo Luis Márquez salió para la novena entrada bajando la cortina y así poner la serie 3-0 en favor de los de Sonora. Con el panorama cuesta arriba Mexicali envió a Marcelo Martínez para el cuarto juego de la serie quien había tenido muy buenas aperturas en la serie anterior contra el conjunto de algodoneros de Guasave en la parte alta del tercer capítulo Isaac Paredes envió al plato a Irvin López y en acto seguido Aaron Alter conecta un fuerte línea por la antesala que Solarte no logró tomar de aire en primera instancia anotando José Cardona la segunda raya para los naranjeros en la sexta entrada un ataque letal de cuatro anotaciones terminó por inclinar la balanza en favor del mocillo para terminar la obra 4-0 y así clasificarse a la serie final de la temporada 2023-2024 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico En el otro frente Venado recibía en el Teodoro Mariscal a Setuerno Rival los tomateros de Culiacán ambas novenas volvían a verse las caras en play-offs después de que protagonizaran la serie final de la temporada 2019-2020 en el 75 aniversario de la Liga José Luis Bravo y Odris Amer de Spagne lucieron en la loma durante el juego uno de esta serie El lanzador de los guindas laboró por espacio de seis entradas permitiendo cuatro hits y tres carreras todas sucias dando tres pasaportes y recetando cuatro pócimas del ponche El cubano lanzó siete entradas tolerando cuatro hits y una base y tres ponches en la parte baja de la tercera entrada con dos fuera y las bases llenas Jesús Cacao Valdés conecta a Rola por la antesala que Manuel Ávila no logra tomar permitiendo anotar a Randy Romero acto seguido José Gaitán conecta sencillo al jardín izquierdo empujando a Ramiro Peña y Nico Vázquez hasta la registradora ya no habría más acciones hasta la novena entrada donde el relevista colombiano Elkin Alcalá bajó la cortina para poner la serie uno cero en favor de los astados Manny Barreda y Braulio Torres Pérez saltaron al centro del diamante para el segundo juego de la serie en la parte alta del quinto episodio con el juego empatado a dos carreras Andrés Álvarez produce la tercera carrera de los guindas en los pies de Alí Solís sin embargo en la parte baja del mismo episodio el Cacao Valdés desaparece la bola con uno a bordo para darle la ventaja nuevamente a los rojos cuatro carreras a tres en la baja del inning de la suerte Nico Vázquez produce la quinta carrera de Mazatlán timbrada por Randy Romero Elkin Alcalá retiró la novena entrada en orden para aumentar la ventaja para Mazatlán en la serie dos juegos a cero la serie así se trasladó a la ciudad de Culiacán para darle continuación a la misma Manny Flores en contra de Jeff Kinley fue el duelo monticular para el juego tres en la segunda baja Ramón Ríos conectó rola a paradas cortas anotando en la jugada Peter O'Brien para poner los cartones uno a cero sin embargo los porteños emboscaron a los tomateros la alta de la sexta entrada con una ofensiva de cuatro carreras sobre los lanzamientos de Jeff Kinley y Sam Borner Alex Lidia empató el encuentro con fly de sacrificio Nico Vázquez siguió la fiesta enviando al plato a Randy Romero la coronación del rally llegó con el madero de José Alonso Gaitán con sencillo productor de dos carreras a la pradera central en el cierre de la séptima Culiacán recortó distancias con elevado sacrificio de Sebastián Elizalde y Alisa Olis aprovechó un wild pitch de Alejandro Tobalín para el 4-3 definitivo Alcalá vino desde la octava entrada para un rescate de cuatro outs su quinto de los playoffs y ponen la serie 3-0 en favor de los venados contra la pared llegaron los tomateros al juego 4 de la serie al que Luis Carlos Rivera y Alfredo Amézaga mandaron a la loma a Luis Fernando Miranda y Víctor Castañeda respectivamente Los venados esperaban una gran salida de quien fuera el pitcher del año en la temporada 22-23 sin embargo esta no llegó Miranda lanzó por espacio de dos entradas y cinco bateadores de la tercera entrada permitiendo cuatro carreras Erly Rodríguez abrió el marcador con doblete al jardín derecho llegando al plato Andrés Álvarez continuó Joy Meneses con sencillo al jardín izquierdo para enviar al pentágono a Ramón Ríos Elizalde elevó al central anotando en la jugada a Erly Rodríguez y Alexis Wilson emuló a Elizalde llevando al plato a Joy Meneses La fiesta guinda siguió en la quinta entrada cuando Luis Verdugo mandó la bola al jardín derecho empujando par de carreras en los pies de Joy Meneses y Sebastián Elizalde tiro a tercera quieto el hombre 6-0 ganando tomateros temendo turno de Luis Verdugo por su parte Víctor Castañeda lanzó por espacio de siete entradas en las que permitió tres hits y una carrera siendo esta la última anotación que permitió en los play-offs Spencer Bivens salió para la novena entrada retiró un estricto orden la entrada y Culiacán sumó su primera victoria de la serie para ponerla tres juegos a uno Odrisamer de Spagna y José Luis Bravo volvieron a esterilizar un gran duelo de picheo para el juego cinco de la serie 12-0 colgaron entre los dos brazos sin embargo Bravo cargó con el descalabro al permitir una carrera sucia en la sexta entrada en la séptima entrada Daniel Castro la desapareció por el jardín izquierdo para el 2-0 un par más llegó para los venados en la parte alta del último episodio cuando Alex Lidi conectó sencillo a Jardín Central anotando Daniel Castro y Carlos Figueroa a pesar de no tener oportunidad de salvamento Luis Carlos Rivera trajo a su estelar cerrador para terminar la obra y cerrar el pase de los venados a la serie final enfrentarán los venados por cuanta vez en victoria a los naranjeros de Hermosillo naranjeros y venados dieron cuenta de sus rivales en 4 y 5 juegos respectivamente por lo que la serie final se adelantó un día para iniciar el 20 de enero de este 2024 naranjeros se reforzó con Manny Barreda mientras que venados lo hizo con el cerrador de los águilas Jake Sánchez en tres ocasiones previas Hermosillo y Mazatlán se habían enfrentado en una serie final del ligarco mexicano del pacífico 2001 2007 y 2010 las tres con victoria para los de la capital de Sonora la novena manejada por Juan Gabriel Castro regresó a una serie final después de un par de años Mazatlán después de tres ambos habían caído contra los tomateros de Culiacán en siete juegos en sus respectivas series finales anteriores veamos rápidamente qué fue lo que pasó en la serie final venados y naranjeros nuevamente el estadio Fernando Valenzuela abriría una serie final ahora frente a los venados de Mazatlán los elegidos para saltar al centro del diamante por parte de Luis Carlos Rivera y Juan Gabriel Castro fueron Braulio Torres Pérez y Jovan Mire respectivamente desde la primera entrada los locales pusieron tierra de por medio con un ataque de tres carreras una empujada por Albert Martínez y dos más por Agustín Murillo Mazatlán reaccionó con home run de Jesús Valdés en la alta de la segunda y con rola de Alex Lidi productor en la tercera con el juego tres por dos en la parte baja de la tercera Aaron Alter conectó cuadrangular de tres carreras colocando los cartones seis por dos en el séptimo episodio Albert Martínez produjo dos más con sencillo el jardín central poniendo el score ocho a dos Luis Márquez salió para la novena y retiró en cuatro bateadores la entrada para poner la serie titular uno por cero en favor de Hermosillo para el segundo juego tuvimos un gran duelo en la loma de picheo entre Odrisamer de Spine y Manny Barreda mismo que el bullpen de ambos equipos lo mantuvo por las nueve entradas ambos lanzaron por espacio de seis entradas en las que el cubano permitió siete hits una carrera limpia una base y un ponche Barreda permitió seis hits tres bases y tres ponches la única carrera del encuentro llegó en la baja de la quinta entrada cuando José Cardona elevó de sacrificio al jardín derecho llevando al pentágono a César Salazar Jake Sánchez y Alex Tobalín mantuvieron apagados los maderos de Naranjeros teniendo al alcance un posible empate o remontada de Venados sin embargo Curtis Taylor lanzó dos entradas de un hit y finalmente llegó Luis Márquez para cerrar el juego y adjudicarse su cuarto salvamento de la post temporada y de paso poner a Hermosillo con medio boleto a Miami El terror mariscal volvió a recibir un juego de serie final no lo hacía desde el 2019 nuevamente con un 0-2 en contra Wilmer Ríos saltó al centro del diamante por los naranjeros Manuel Flores por los venados los locales fueron los primeros en abrir el marcador desde la misma primera entrada con Ramiro Peña haciendo un elevado de sacrificio que fue anotado por Randy Romero en esa misma jugada Jesús Valdés empujó la segunda en jugada de selección llegando al pentágono Alex Lidi en la tercera oportunidad a la ofensiva de Hermosillo Aaron Alter y Álvaro Martínez pusieron tablas en el score con un doblete productor en la quinta otra vez Alter ahora con cuadrangular al derecho puso en ventaja naranjeros 3-2 misma que se desvaneció en el cierre de la sexta con Zach Fly de José Gaitán en la octava alta con corredores en posición de anotar y uno fuera Luis Carlos Rivera va por su cerrador Elkin Alcalá para sacar dos outs y lo consiguió sin novedad en el cierre de la octava Alcalá se mantiene en la lomita para la novena entrada y en el primer bateador de esa misma José Cardona le da triple al jardín central y Jason Atondo lo llevó al plato con sencillo al bosque central y así colocar el juego 4 carreras a 3 Luis Márquez entra al relevo para la novena baja y consigue su quinto rescate de la post temporada para poner la serie 3-0 en favor de Hermosillo Zach Maxon y Luis Fernando Minanda fue el duelo monticular para el juego 4 en el que Naranjeros no perdió tiempo para tomar la ventaja en el tercer episodio con 2 en base y 2 outs Isaac Paredes pega doblete al jardín izquierdo llevando a Andretti Cordero e Irvin López a la registradora en el inning de la suerte en el 7 Agustín Murillo lleva al plato a Albert Martínez desde la antesala con Murillo en la intermedia Andretti Cordero conecta sencillo al jardín central empujando la cuarta y última carrera del encuentro y de la campaña Luis Márquez salió para la novena entrada en la que no le sacaron la bola del cuadro retirando la entrada y así consumando el campeonato número 17 de los Naranjeros de Hermosillo en la historia de la liga arco mexicana del pacífico es la cuarta ocasión que Naranjeros termina en el mínimo de juegos una serie final 2 en contra de los mayos de Navajoa en 1975 y 1994 y 2 más a los venados en la serie final del 2007 y ahora en el 2024 una parte importante de este campeonato para Naranjeros fue sin duda Agustín Murillo que llegó en un cambio con los charros de Jalisco en el offseason a principios de mayo de 2023 son dos décadas de carrera las que tiene el nativo de Tijuana Baja California dentro de la liga arco mexicana del pacífico suficientes para considerarlo como ya toda una leyenda activa dentro de nuestro circuito invernal en esta temporada 2023-2024 presentada por Caliente.mx llegó al millar de juegos jugados en el invierno pero además empató un récord que solo el superman de Chihuahua don Héctor Espino González tenía en su poder veamos de qué se trata este récord fue en la temporada 2004-2005 cuando el tijuanense Agustín Murillo debutó en la liga arco mexicana del pacífico dentro de las filas de los águilas de Mexicali el tercera base siguió en la novena fronteriza durante la temporada 2005-2006 hasta que fue enviado al Valle del Yaqui en un cambio con Ciudad Obregón por Javier Robles dos temporadas después los yaquis terminaron con una sequía de 27 años sin campeonato tras vencer a Mazatlán cuatro juegos a uno en la serie final de la campaña 2007-2008 Murillo se hacía de su primer campeonato dentro del invierno mexicano la campaña 2008-2009 fue de ensueño para Murillo a pesar de no repetir campeonato con los yaquis tuvo la que hasta el día de hoy es su mejor temporada en cuanto a números ofensivos promedió para 345 milésimas conectó 11 cuadrangulares y 48 carreras llevadas al plato y no menos importante conectó 30 dobletes cifra récord para una temporada y que sigue vigente al día de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico fue entonces que llegó la época dorada para yaquis en las temporadas 2010-2011 2011-2012 y 2012-2013 y ganaron campeonatos emulando a los venados de los años 50 de la Liga de la Costa prácticamente de un golpe Murillo llegó a cuatro campeonatos en la Liga Arco además de sumar dos anillos de serie del Caribe a su galería de trofeos todos recordamos las anécdotas con yaquis de Ciudad Obregón que fue de las etapas más bonitas de mi carrera una organización donde la mayoría de nosotros estábamos en nuestro prime había un gran ambiente donde nadie era más que otro todos éramos un gran equipo dentro y fuera del terreno de juego ese tricampeonato los campeonatos en las series del Caribe la de Puerto Rico la de aquí que fue en el estadio de Hermosillo después de 18 entradas contra Dominicana Murillo jugó por otras dos temporadas con los yaquis para luego pasar a los charros de Jalisco en la temporada 2015-2016 en un cambio por Leo Heras con los albiazules alcanzó los play-offs pero fueron eliminados por los águilas de Mexicali en la primera ronda los venados de Juan José Pacho lo tomaron como refuerzo desde las semifinales con quienes ganó su quinto campeonato el sexto campeonato llegaría un año después ahora con los águilas de Mexicali que lo habían tomado como refuerzo en el inicio de los play-offs de la temporada 2016-2017 las temporadas con los charros transcurrían y el campeonato seguía negándose para el tijuanense con la novena jalisciense fue hasta la temporada 2018-2019 cuando bajo el mando de Roberto Vizcarra los charros lograron su primer campeonato en la liga arco el séptimo para Murillo tres temporadas más tarde llegó el octavo cuando Jalisco venció en siete juegos a los tomateros de Culiacán el 17 de mayo de 2023 fue cambiado los naranjeros de Hermosillo por Luis Alfonso el Cochito Cruz con los de la capital de Sonora siguió escribiendo su gran legado y su gran leyenda en letras de oro fue un cambio que me benefició mucho el llegar a los naranjeros de Hermosillo y sobre todo yo sabía el porqué me llevaban a esa organización es una organización con un grupo de jóvenes muy talentosos pero creo yo que les hacía falta un empupón solamente y ese empupón pues se puso con el ejemplo y fue muy padre ver esa sinergia de todo el equipo en playoff la verdad que quedé muy satisfecho con lo que vi creo yo que el naranjeros va a ser protagonista de nuestros enemigos Murillo llegó a mil juegos jugados en la liga arco mexicana del pacífico dentro de las filas de naranjeros siguió mostrándose oportuno con el madero por lo cual continuó escalando posiciones en las listas ofensivas históricas dentro de nuestro circuito mis prioridades no son mis números mis prioridades es salir a divertirme salir a ayudar a mi equipo a ganar en lo que pueda y como pueda y siento que los números individuales vienen a través de eso naranjeros se enrachó en la segunda vuelta amarró su boleto a playoff donde fue una aplanadora venciendo en cuatro juegos a uno a navojoa cuatro juegos a cero a mexicali en la serie final también en cuatro juegos a los venados de mazatlán Murillo alcanzó su noveno campeonato y empató a Héctor Espino en títulos ganados dentro de la liga arco mexicana del pacífico la duda en el aire ahora es le alcanzará el tiempo para superarlo como todos sabemos el tiempo se me acaba no sé si pueda volver a vivir esto pero créeme que lo estoy disfrutando al máximo Agustín Murillo consiguió cuatro campeonatos con los yaquis de Obregón dos con los charros de Jalisco y uno ahora con los naranjeros de Hermosillo al igual que con venados de Mazatlán y águilas de Mexicali en calidad de refuerzo por su lado Héctor Espino quedó campeón en ocho ocasiones con Hermosillo y una con Mazatlán como refuerzo también eso fue en la temporada 76-77 otra coincidencia entre ambos es que tienen un tricampeonato Espino lo consiguió de 1975 a 1977 mientras que Murillo de 2011 a 2013 sin embargo el tijuanense tiene dos series del Caribe ganadas Mayagüez 2011 y Hermosillo 2013 el Superman de Chihuahua solo una la edición de Santo Domingo 1976 la primera serie del Caribe que México consiguió en su historia y de la que fue nombrado el jugador más valioso al día de hoy Murillo es el número 22 en juegos jugados con 1040 el 17 en promedio de bateo con .281 el 29 en slogging con .404 el noveno en anotadas con 561 décimo en hits con 1060 y en dobletes con 174 el 25 en cuadrangulares con 96 décimo tercero con 494 carreras enviadas al plato y 12 en bases robadas con 129 Bobby Bradley refuerzo de los mayos de Navajo conectó ante los naranjeros de Hermosillo un par de cuadrangulares hilando así cinco juegos pegando un conrón convirtiéndose en récord de los play-offs de la liga arco mexicana del pacífico pero los campeones naranjeros de Hermosillo lograron la racha más larga de victorias consecutivas en la postemporada bajo este formato con 11 así como el mejor récord de la historia de los play-offs con 12 victorias y una sola derrota directivos de los 10 equipos medios especializados y afición de la liga arco mexicana del pacífico reconocieron a lo mejor de la temporada tres charros de Jalisco se llevaron una tercia de los cinco reconocimientos que otorgaron a lo mejor de la temporada ya Fed Amador nuevamente se hizo acreedor al trofeo Héctor Espino al jugador más valioso Benjamín Gil por primera vez en su carrera invernal fue reconocido con el trofeo Benjamín Cananea Reyes como manager del año y Jared Serna con el trofeo Valdomero Melo Almada al novato del año por otra parte el pitcher de los tomateros de Culiacán Manny Barrera fue reconocido por primera vez con el trofeo Vicente Huevo Romo al pitcher del año y el colombiano Elkin Alcalá volvió a ser reconocido por segunda temporada consecutiva con el trofeo Isidro Márquez al relevista del año en la defensa los jugadores reconocidos con el guante de oro el Rolling Gold Globe Award fueron los siguientes Odri Samer de Spain y Ricardo Valenzuela pitcher y Kache respectivamente fueron los ganadores como la batería dorada en el cuadro Efrae Navarro en la primera base Isaac Rodríguez en la intermedia Matt Loy en la antesala y Juan Carlos Gamboa en las paradas cortas y finalmente en los jardines los galardonados fueron Rainel Rosario en el jardín izquierdo Edgar Robles en el jardín central y Justin Dean en el jardín derecho Bueno y aficionados de la Liga Arco Mexicana del Pacífico esto ha sido todo por hoy esperemos que hayan disfrutado de todo este resumen de la temporada 2023-2024 presentada por Caliente.mx de la Liga Arco Mexicana del Pacífico estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque les tendremos muchas sorpresas cuando celebremos 80 años de béisbol invernal en México hasta la próxima soy Santiago Mayo que estén bien ¡Gracias!